Tú me dijiste y juraste Está todo preparado que solo trajera La cuerda con el gancho que cuando me hicieras Las señas yo subía al estilo Romeo Tú me insististe con eso De que la luna fuera mi guía, mi estrella La alondra cubriría mi huida y así yo Tranquilo treparía tu balcón para amarnos ¡Cocotero! 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 Pero la cuerda y el gancho no entendieron la trama Yo que me pensaba que era bode de arriba que un rato jugabas Para darle suspenso a esta historia de amor Y con todita mi alma caí de ocho metros a un árbol gigante Colgado de una rama que de aquí distante A un monito tiquiriqui que de mí se río Cocotero Cocotero salvador Oh yeah yeah Cocotero Cocotero salvador Oh yeah yeah Oh yeah yeah Y encima todo tu viejo llegó antes de la doce y al verme en el árbol Pensó que yo era un caco con trabuco en mano Me quiere fusilar casi sin compasiones Pero en Francisco no tire Soy Juan el panadero Andaba de paso Trepado al cocotero buscando un monito Que se me había perdido ¡Ay que moro juguetón! ¡Cocotero! ¡Cocotero! ¡Oh! 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 ¡Tero! ¡Tero!